Buscando mejorar la experiencia turística que se llevan quienes nos visitan, desde el año pasado se viene consolidando la marca turística Guatapé, en donde comerciantes, comunidad, turistas y administración municipal vienen participando de encuestas y talleres realizadas por un consultor experto en marca turística. Desde el año 2017 a finales iniciamos una consulta para la construcción de la marca turística del municipio. Lo primero que hicimos fue un conversatorio abierto el 15 de diciembre, luego aplicamos cerca de 400 encuestas en la comunidad, llevamos cerca de 215 encuestas a turistas, algunas a comerciantes y llevamos ya varios talleres, cerca de 3 o 4 talleres, con la construcción de marca turística con nuestro consultor Gabriel Alvarado. Ya hemos adelantado muchísimo en la validación de los caracteres y de los elementos identitarios que debe hablar o que debe tener esta marca para que hable de Guatapé, tanto de sus zócalos, como de su piedra, como de su embalse, como de la naturaleza, pero sobre todo de toda la experiencia que se puede vivir en el municipio. Recordemos que es uno de los 30 municipios más coloridos de todo el mundo y eso hay que ponerlo en escena, hay que ponerlo en valor. Estamos también programando ya el lanzamiento de esta marca turística para el 15 de diciembre que estaremos notificando con tiempo, les estaremos contando cuál va a ser la programación, va a ser en plaza pública para que todos asistamos, para que todos hagamos parte de este gran evento, de esta gran construcción que se ha llevado ya casi un año y precisamente el 15 de diciembre se cierra un año de construcción, de elaboración, de consulta, de trabajo donde queremos dar a entender a Guatapé como destino turístico sostenible, como un destino turístico de vanguardia a nivel nacional y mundial. Se busca crear una marca sólida que nos represente no solo a nivel nacional, sino a nivel mundial, logrando posicionar aún más a Guatapé como el destino turístico al cual todos quieren ir y volver a repetir. Es un proceso que es, como digo yo, de mucho cuidado, de poder resumir el espíritu de Guatapé con las diferentes visiones, poder tomar en cuenta a todo el mundo, hacer un proceso totalmente inclusivo, poder escuchar las percepciones de lo que somos y como un destino turístico que quiere abrazar, digamos, a todos los turistas, es un proceso enriquecedor. Hoy justamente cumplimos esa cita de toda la administración municipal, todos muy receptivos, en realidad es un taller que sirve incluso como para analizar todo lo que sucede con la marca. De verdad, esta mañana hemos vivido un proceso en el que toda la administración está totalmente comprometida en sacar adelante esta marca. Los comerciantes que asistieron a los talleres han trabajado en equipo, logrando consolidar ideas que mejorarán la experiencia que se llevan los turistas de nuestro municipio. Públicos objetivos con los que hemos trabajado en estos talleres de construcción de marca han sido el Consejo Municipal de Turismo, donde hay representación de algunas de las redes de prestados de servicios turísticos del municipio, comerciantes en general, comunidad en general. Y entre todos hemos construido conceptos de unidad para dar a conocer a Guatapé como destino turístico bajo un solo nombre, bajo una sola identidad, pero que recoge todo lo que nos identifica a los guatapenses, pero que también nos pone en un escenario mundial en temas turísticos, donde las tendencias cambian constantemente. Más allá de la tecnología, el turismo cada vez se diversifica más y cada vez llega más individualizado de acuerdo con las tendencias que cada uno de nosotros tenemos. En el tema de los comerciantes, la verdad hemos encontrado un ambiente bastante amable, bastante propositivo. Han entendido con el tiempo la importancia de unificar criterios, la importancia de generar un solo mensaje, de hablar una sola identidad o hablar un solo, en este caso, código en temas de turismo. Entonces, estamos muy contentos porque el equipo ha hecho sinergia con los comerciantes. Sabemos que siempre habrá uno o dos que de pronto no están del todo de acuerdo y aunque buscamos una unidad, pues debemos irnos también por la mayoría, pero sobre todo que vaya en coherencia con las tendencias mundiales. Yo creo que todo lo nuevo siempre trae algo de miedo y eso es fascinante. Creo que a todos los que vivimos este proceso, justamente hoy, con la administración municipal sentimos ese compromiso y con los comerciantes fue exactamente igual. Creo que esa alianza público-privada genera éxito y creo que vamos en muy buen camino de tener esta marca en el corazón de todos. Estamos por fijar la fecha de lanzamiento, puliendo cosas ya de los artes finales para presentación, para aprobación. Estamos muy contentos de hacer parte de verdad de este proceso porque creo que Guatapé y esa alegría colorida que representa y esa mezcla única de turismo va a tener un muy buen embajador y una muy buena representación en el logo que presentaremos. Gracias.